Nuestros amigos chimpasores de Nuevo León, vamos a continuar. Claro que sí, continuamos, continuamos. Saludando por ahí. Mi compa Isaac. Ingeniero del sonido, mi amor. Ok, pues, se llama para ti, mi amor. Algo del babulito, compadre, de los recuerditos por acá. Al decirlo atrevido de Oregón, se los vamos a enviar lo que hiciste esta noche. Dice, compadre. Para ti, mi amor, que tienes un gran corazón. Que eres fiel y con amor. Y me sabes querer, para ti, mi amor. Escribo este poema porque sé. Que tienes la virtud de hacer tus seres. Y yo he soñado para ti, mujer. Que sabes eludir adversidades. No sabes si no te gusta mentir. Para mi corazón eres muy grande cuando te conocí. Recuerdo, era flor en primavera. Jamás imaginé que me quisieras. Jamás pensaba ser dueño de ti. Para ti, mujer. Que eres en mi vida, fe y consuelo. No te hace imaginar. No te hace imaginar cuánto te quiero. No sabes cuánto me hace yo feliz. Porque hoy que veo la realidad. Perdóname, perdóname. Perdóname, no quería equivocarme. Perdóname, no quería equivocarme. Ahí quedamos, compadre, por aquí Vamos a continuar, compadre, con más de los temas La playa sola, claro que sí, compadre Es que es un poco ecológico Ok, vamos a ir por ahí